La Asociación de Amas de Casa de Santa Ana y la Asociación Cultural de San Roque, ambas de Cutanda, organizaron el sábado el Día del Árbol. Este evento, que se celebra desde hace un lustro, atrae a muchos cutandinos que no residen habitualmente en la localidad, pero que se acercan a menudo los fines de semana para participar en sus actividades. De hecho, si habitualmente viven en el pueblo alrededor de 25 vecinos, este fin de semana había más de 100, entre ellos hasta una chilena. Nada, con el novio. El novio es de aquí, a plantar aquí. Aquí son muy poquititos, pero bien. Se está bien, sí. Para muchas cosas, para las fiestas, para todo lo que sea grupo, se juntan mucho. La jornada empezó con un desayuno y después todos se trasladaron a la muela para plantar carrascas y sabinas. En principio, el proceso parece fácil. Plantarlas y ya está. Y luego el año que viene otra vez. Las tareas de repoblación siempre tienen la vigilancia de forestales que dirigen y asesoran cómo plantar, cuál es el lugar más adecuado o la distancia que se debe respetar entre un árbol y otro. Aunque lo mejor es ver cómo los habitantes se unen para cuidar de lo que les rodea. Es bonito que la gente se implique para defender su pueblo y para hacer que el entorno mejore. Incluso gente que es agricultora, cazadora, de todo tipo. Gente que viene de la ciudad, gente del pueblo, colabora todo el mundo. Empezando por los más pequeños que asumen la importancia de esta tarea al mismo tiempo que se divierten. Yo creo que para que haya más naturaleza en nuestro pueblo y además para estar con nuestros amigos. Después de plantar árboles, a los asistentes les esperaba una comida popular para reponer fuerzas. La Asociación de Mujeres había planeado celebrarla en la calle, pero como el tiempo no acompañó, decidieron trasladarlo a su local. La presidenta se ha encargado de, más o menos, de organizar la cosa. Yo me he subido y a plantar, pero las demás están abajo preparando la comida. Estaremos unos 100, más o menos. Entonces se va a preparar un rancho y se han quedado pelando patatas. Hemos puesto el local porque no tenemos en Cutanda otro local. Y justo allí, varios voluntarios se encargaban de preparar el rancho. Los ingredientes, costilla de cerdo, conejo, cebolla, verduras, patatas y arroz. Casi siempre la hago yo, lo que pasa es que cada uno me ayudan. Tengo buenas ayudantas. La jornada de repoblación de Cutanda es una más de las actividades que se celebran en esta localidad y que, como ocurre con otros eventos, sale adelante gracias al impulso de la Asociación de Amas de Casa de Cutanda.